De hecho, el polaco suma ya cuatro goles después de los 75 minutos de partido en lo que va de temporada. Ningún otro futbolista de la Liga registra más anotaciones a partir de ese minuto. Y bueno, goles que significan puntos, que esta deltura es lo que más necesita el FC Barcelona. Moisés Llorens, con el reporte desde Montjuic. ¿Cómo están? Saludos desde el Estadio Olímpico de Barcelona, donde hoy el Barça, el equipo Xavi Hernández, ha sufrido lo indecible para poder sacar la victoria y llegar con cierta tranquilidad a este parón por partidos de selecciones nacionales. Y decimos que ha ganado, evidentemente, 2-1, porque así lo refleja el marcador, pero la mejora de juego ha sido insuficiente. Se repitió el guión de Granada y de San Sebastián. En Andalucía, el Barça, al segundo 16, ya estaba perdiendo por 1-0. En San Sebastián fue Testega en el que tuvo que poner el brazo duro abajo para evitar el gol de Barranechea. Y hoy, de nuevo, en una pérdida, nada más arrancar el partido, el Alavés se puso 0-1. Evidentemente ya todo el partido cuesta arriba. El Alavés tuvo la opción para liquidar el partido en el primer acto, con tres acciones claras más el gol de Samu, delantero cedido por el Atlético de Madrid, al conjunto vasco, y en la segunda parte ya fue otra historia. Con un Robert Lewandowski inspirado ante la portería de rival, doblete del jugador polaco, el Barça le dio la vuelta al marcador, volteó el resultado, y evidentemente respira en la zona noble de la clasificación, sin jugar bien, pero al menos habiendo recuperado algo de sensaciones en la segunda parte. Para el campeonato ahora, por 15 días, por estos compromisos de selecciones nacionales, a la vuelta, turmalet para el Barça, rayo, Atlético y Girona en Liga, y por medio, ni más ni menos que el Oporto en Champions. Lo que pase con el Barça, en los próximos días vendremos aquí, Sport Center, como siempre, y lo contaremos. Gracias, Moy, y para seguir hablando de esto, nosotros vamos con Richard Méndez. Richard, para que nos digas qué significa esta victoria para el Barcelona, pero sobre todo después de la actuación de Lewandowski. Bueno, un gusto como siempre, sí, fue importantísimo el aporte que pudo dar Robert Lewandowski al partido del Barcelona en este día. Un Barcelona que durante el primer tiempo se vio muy arropado, sobre todo las dificultades que tuvieron para poder marcar a Samu, donde Xavi tuvo que sustituirle la marca y asignarle al uruguayo Ronald Araujo para poder controlarlo, pero fácilmente el Barcelona se le ha podido ir este partido de las manos. En ataque, uno siempre espera mucho más de los jugadores que rodean al Robert Lewandowski, no solamente lo que puede hacer el polaco, pero lo importante es que es Lewandowski su goleador, el que llega a siete tantos, el que termina de quebrar el partido. Primero para empatarlo con la pincelada del cabezazo de gran manera, y luego en la buena definición de la pena máxima, donde se enfrentó un arquero que le supo aguantar, que le supo esperar, pero que siempre tiene Robert Lewandowski como quien dice ese plan B para poder definir. Es importante para Barcelona que Lewandowski esté en buena racha de goles, sí, totalmente, más todavía cuando Barcelona viene atravesando ciertas dificultades en su juego que le han hecho lucir mal, no solamente en este día frente al Alavés, ya le había hecho sufrir mucho el partido frente al Shakhtar, donde es en la Champions, y venían de pasarla muy mal, aunque ganaron también el partido frente a la Real Sociedad de San Sebastián. Así que Barcelona hoy puede estar tranquilo, puede estar tranquilo Xavi, porque más allá de lo mal que se vio, el equipo encontró la solución a través de Robert Lewandowski, y eso siempre es una buena noticia para un equipo que sigue sin encontrar el ADN, pero que sigue consiguiendo las victorias de los tres puntos. Habrá que ver cómo regresan los jugadores después del parón de la FIFA, que allí tendrá tiempo para trabajarlos nuevamente Xavi de cara a los siguientes que le sigue en la Liga Española.